Tengo el rostro de ese tipo todo el día a la cabeza, tormentando mi día y noche. Noche tras noche, estás sacrificando tu vida por esas personas que no saben cómo defenderse. Quiero que pasen por lo que yo pasé. Estamos en este momento recibiendo un comunicado de prensa de la Fuerza Judicial en el que confirman el escape del Dr. Olman de la O. Lo voy a encontrar, Sara. Y yo quiero saber cómo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que Olman se escapó? No estás autorizada a desplegar ningún equipo sin mi autorización. Pues desfénime entonces, si así lo hago. Vos sacrificaste todo para darle justicia a todas esas personas, incluida vos misma. Lo vamos a lograr, Sara. ¿Cómo estás tan segura? Porque esto me va a llevar a hoy. Así que Olman tiene una cómplice. Podemos atraparlo juntas, ahora mismo. Y así haremos justicia. No te metas en esto. Yo no voy a pelear contra vos. A defenderte. No ganamos nada peleando entre nosotras. Olman sigue afuera y a mí eso no me parece justo. Nos vamos a preparar mejor. Y vamos juntas a defender a todas esas personas. Olman tiene que aparecer. Vivo o muero. Probablemente haya seguridad armada y ustedes no lo van a estar. Nos jugamos de chance. No es como nos defendemos. Es el propósito. Nunca lo vamos a atrapar. Cuidado, cuidado. Justicia. Justicia. Necesito que nos entrene. Vinieron al lugar correcto. Un saludo. No. Perdón. No. 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 Gracias.